Para poder interceder por mí con el chato Estamos en avisos parroquiales, ¿por qué? Porque me convocó la chipi para bailar la salsa de atrás Y no, parece que quieren a alguien con un poco más de... No, pará, llamalo al chato para allá, que te vetó No sé, hijo, ¿a qué me podías ir bailando vos? Vamos, no puedo, pero dice, la bailemos juntos, ya está en la puerta No es que me vetó, pero quieren a lo mejor a alguien que lleve a más complicaciones Lo que no sabés que yo tengo un... No sé, no de complicaciones No sé, no de complicaciones No sé, no de complicaciones Llamalo al chato ya, por favor, llámenlo ¿Cómo que te vetaron? No sé si es fuerte la palabra vetaron Pero... ¿Avetaron a Úrsula Vargas para el bailando? Estoy armando en el título de las páginas de vetar Es que tenía miedo que se lo parezca con Pitrola en el piso No, la verdad, ¿te vetaron? No, no podría decir que me vetaron Están viendo quiénes eligen Pero a mí una vez me habían convocado Y después se decidió por otra pareja Bueno, me parece que está bien el programa No, yo jamás estaría obligándolos a nada Tienen que ver qué es lo que más rinde Pero claro que sí No sé, chicos Claro que sí, coincido Bueno ¡Fabio! ¡Fabio!